hola qué tal amigos de carlos vídeos oiga buenos días este hermoso sábado 7 de septiembre aquí en el corregimiento de la paila zarzal valle la tierra que endulza colombia donde siempre hay noticias pero me encuentro en el parque principal amigos mire 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 parque principal de la paila con la noticia de buena esa ciudadano está por aquí haciendo mi recorrido pues de perifoneo y me encontré que mire 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 vea están embelleciendo nuestro parque principal aquí están pues los líderes de la comunidad paileña un parque vemos un parque hermoso lindo y bueno y por qué está sucediendo eso yo no le llamo esta noticia buena esa ciudadano buena esa ciudadano como siempre digo bueno por aquí oiga por aquí tenemos al alcalde de zarzal nuestro amigo alessandre gober vamos vamos a saludarlo vamos 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 a darle buenos días buenos días bien bien para toda la comunidad de la paila bienvenido a la paila bueno vemos el movimiento en el parque principal que está pasando alcalde bueno como lo vengo expresando hace muchos días estamos en una campaña embellecimiento de todos los parques del municipio y corregimientos hoy estamos en el corregimiento de la paila le estamos cambiando la cara este lindo y hermoso parque desafortunadamente ha estado abandonado hoy estamos cambiando la cara con los amigos líderes funcionarios de la administración del día ya también estuvo bomberos y eso es lo que estamos haciendo como lo pueden ver ya es otra cara totalmente diferente del parque en los muros de rojo las bancas de verde azul amarillo diferentes colores no lo que queremos algo diferente para que la gente se sienta agradable en un lugar de estos tan bonito muchas gracias buena esa ciudadano felicitaciones pero muchas gracias y un saludo muy especial para la gente de la paila muchas gracias por ese sentido de pertenencia que tiene el día de hoy y algo que ha pasado es que veo muchos niños también comprometidos están pintando el parque los niños comprometidos con el embellecimiento vuelvo les digo estamos cuidando estamos envejeciendo el parque la idea es que lo cuiden también la comunidad porque es que el parque es de todos zarzada la paila vallejo es de todos ayudemos a cuidar lo nuestro muchas gracias dios los bendiga hasta luego por algo somos zarzada tierra que endulza colombia del mundo si vuelvo le digo yo vengo haciendo la campaña desde que arranqué mi administración hace aproximadamente nueve meses cambiamos la cara zarzada los corregimientos embelleciendo pintando los parques estamos recuperando los escenarios deportivos y una noticia para el corregimiento de la paila el próximo mes comenzamos la remodelación del estadio de la paila qué bueno qué bueno gracias alex alcalde felicitaciones dios te bendiga bueno amigos ya escuchamos al amigo alcalde alexander gómez al azar muy humildemente saludándonos a todos los paileños a los zarzaleños bueno a todos sus seguidores no que todos los que nos ven no entonces gracias también a todos ustedes por esa jayrito vemos a jayro el paisa por ahí y mire vea mira cómo está quedando bueno aquí hay personas que siempre no pueden faltar vea está el paisa vea bien bien jayro bien felicitaciones jairo rendón vea siempre está presente en todas estas actividades gracias jayro bueno gracias calito que esté bien bueno gracias mire vea mire 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 vea todos los amigos de la comunidad norbey garcía el popular tablita la tablita bien que mi hijo que bueno que bueno esta actividad hoy hermosa y gracias a nuestro alcalde alexander gómez de verdad alcalde hacer posible que hoy nuestro parque se vuelva a llenar de colorido hermoso gracias al alcalde con todo su equipo con todos los líderes de la comunidad participando en este proceso con los amigos de la comunidad y a vos por hacer llegar posible esta información a todos los zarzaleños a todos los paileños y a todos los amigos que siguen muchas gracias gracias robertulio munera tablita vea circular tornillo vea pero que también está henry arisa vea servir drogas presente en esa actividad social y cultural mire 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 jóvenes de la comunidad de la paila los niños también presente bueno gracias a mi concejal mi joven concejal mire consej que pena buenos días mi hijo bueno aquí también llamamos al alcalde alexander pues a embellecer el parque de todos los paileños sebastián garcía también la invitación es a que después de esta pintura todos los paileños comprometamos cuidando el parque cuidando nuestras bancas y cuando después el sitio que tenemos para encontrarnos y eso se va bueno sebastián garcía paileño de corazón mire ya bueno gracias dios lo bendiga mismo bueno aquí también llamamos a james james pozo vea ricuras jl mire 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 presente esta actividad social y cultural de embellecimiento de nuestro parque principal de la paila james buenos diarios james bueno buenos días buenos días bueno la familia completa la familia del papá y la hija mire ya en esta labor social embellecimiento de nuestro parque principal que bonito que bonito también la niña de la institución educativa antonio nariño mire ya presentes en esta actividad de embellecimiento de nuestro parque acompañando a nuestro alcalde alessander gómez al azar ahora para que viendo más más personal de la administración también presente en esta actividad de embellecimiento de nuestro parque y como siempre no puede faltar nuestra amiga licenciada mar y elena vázquez presentes hospital la licenciada tomé días los duitos que bien que bien bueno bueno ambos aquí hay mucho personaje mucho pues persona de corazón apoyando y acompañando a nuestro alcalde Alessander Gómez Salazar de la ciudad de Zarzal Valle esto está súper 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 como yo les digo aquí en el parque principal de La Paila embellecimiento de nuestro sitio donde venimos en familia a disfrutar con nuestros hijos el ingeniero Lier también Cárdenas vamos a pintar el parque sí señor bueno oiga esto es una noticia buena esa ciudadano liderada por nuestro alcalde Alessander Gómez Salazar embellecimiento del parque principal de La Paila aquí estamos amigos Lieres también con su brocha con su pintura zarzaleñísimo de corazón dice Sebastián García ¿no? pailañísimo de corazón dice Sebastián García eso estamos en el parque principal de La Paila amigos seguidores no olviden compartir compartir esta noticia de buena esa ciudadano Alessander Gómez Salazar alcalde de Zarzal Valle ¿dónde estamos? en el parque principal de La Paila con esta actividad, esta jornada de embellecimiento del parque principal con aseo, pintura, lavado bueno, se hizo pues de todo para dejar este parque como nuevo vemos a los niños de la institución educativa de Nariño a los amigos pues de la administración municipal de Zarzal alcaldía Zarzal a nuestro alcalde Alessander Gómez Salazar y muchos más, muchos más de corazón embelleciendo este parque y aquí de La Paila Valle y aquí de la ciudad